Hola hola mis bellezas, gracias por estar nuevamente en este su canal Outfits, espero disfrutes el video y te quedes hasta el final. Y si tu eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y esta buscando como inspirarse para armar sus outfits, te doy la bienvenida, aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus looks y varias varias ideas mas. Te invito a que formes parte de esta bella familia, si te suscribes y activas las notificaciones vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Corazones, como ya vieron en el titulo, el día de hoy les tengo una linda selección de looks muy fashion para pueblear. Estas ideas de outfits las vamos a ver tanto para utilizar en pueblos de playa como en pueblos mágicos. Los sombreros, así como las gorras, son bienvenidos para estos estilos de looks, puedes ver varias ideas con estos accesorios. El calzado también forma parte muy importante para estos outfits. Lo ideal es utilizar sandalia de piso para outfits de playa. Para looks de pueblos mágicos pueden ser botines o tenis. Incluso también podemos usar tenis en looks de playa. Un look que puedes utilizar en ambos casos es con una falda de mezclilla, tenis y playera. Si es de tu agrado, puedes cambiar el calzado a unas sandalias de piso en looks de playa. Espero que estas ideas sean de tu agrado y me regales un like. Y si compartes el video en tus redes sociales y con tu familia, me apoyaras muchísimo.